Si eres nuevo en internet, es probable que no sepas quién es este señor, pero ¿qué pensarías si te contara que se convirtió en uno de los memes más populares en México y en otras partes del mundo? Tanto que la palabra que lo llevó la fama, el FUA, a la cual se le dio el significado de fuerza universal aplicada, era gritada en los partidos del fútbol mexicano, allá por el 2011. Es decir, que por un tiempo, en vez de escuchar el polémico grito que la FIFA está tratando de eliminar, se gritaba el poderosísimo FUA. El video que lo llevó la fama fue subir a YouTube el 11 de julio del 2011, y a partir de ahí lo pudimos ver en diversos programas de televisión. Los memes protagonizados por el FUA en esos años eran más o menos parecidos a estos. Sí, los típicos memes con un texto arriba, texto abajo y la imagen de fondo del meme, así como una que otra imagen de desmotivaciones.es. La cosa no quedó solo ahí, ya que era más que un meme, era como la persona tendencia en ese momento en el país. Algo así como Carla Panini hoy en día, pero el FUA de una manera mucho más positiva. La popularidad del FUA llegó a tal punto de que se le hizo incluso un videojuego en su honor. En dicho videojuego, se podía observar al FUA luchar contra zombies, avanzar por diferentes escenarios y usar sus poderes que se proyectaban hacia el universo. El nombre real del FUA es Julio César Segura, de origen mexicano. También, aparte de las entrevistas a las que existió, fue invitado a diversas conferencias para ayudar a personas que atravesaban diferentes problemas. Esto como un apoyo motivacional. Él tenía un trabajo de camarero, pero lo perdió y debido al alcohol quedó desamparado. Al momento de la entrevista, el hombre estaba sin hogar y con un problema severo de alcoholismo en las calles de Nayarit. Después de todo lo que sucedió, decidió mejorar su problema con el alcohol y trató de convertirse en una persona normal. La cual ayudaba a otras personas mediante su filosofía del FUA. Una de las entrevistas más recientes, y de la cual podemos sacar pistas sobre qué es de él en los últimos años, es la que se encuentra en el canal llamado Escena Local. Dicha entrevista fue grabada en Morelia, Michoacán, y en la que se puede apreciar al FUA diciendo diferentes frases y citando a algunos filósofos y poetas. Este video fue subido el 18 de agosto del 2015, es decir, hace más de 4 años, y hasta el momento no se ha compartido otro video o foto del FUA. Posiblemente, haya sido olvidado totalmente con las nuevas tendencias y los memes de hoy en día. Así que, lo último que se sabe del FUA, es que estuvo en Morelia, Michoacán, hace ya casi 5 años. No olvides dejar en los comentarios, de qué otro personaje te gustaría que habláramos en estos videos. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, y nos vemos en un futuro video. ¡Suscríbete al canal!